Así es la ley, hay un ángel hecho para mí Te conocí, el tiempo se me fue, tal como llego Y te fallé, te hice daño, tantos años yo Pasé por todo y sin pensar, ya me sinca se ama Y al final quien me salvó, el ángel que quiero yo De nuevo tú, te cuelas en mis huesos Dejándome tu beso, junto al corazón Y otra vez tú, abrigándome en tus alas Me sacas de las malas rachas de dolor Porque tú eres, el ángel que quiero yo Cuando estoy fatal Ya no sé qué hacer, ni a dónde ir Me fijo en ti Y te siento cerca pensando en mí El cuerpo se me va, hacia donde tú estás Mi vida cambió, el ángel que quiero yo De nuevo tú, te cuelas en mis huesos Dejándome tu beso, junto al corazón Y otra vez tú, abrigándome en tus alas Me sacas de las malas rachas de dolor Porque tú eres, el ángel que quiero yo Me sacas de las malas rachas de dolor Y otra vez tú, abrigándome en tus alas